Yo quisiera contarles una anécdota de cómo surgió el carácter que fue de la club en el año 1917. Fue Felipe Silva. Felipe Silva. Y un nieto de él está aquí hoy, Reni Silva, que por cierto, yo quisiera llamarlo para que venga atrás, por cierto, fue el fundador del Opus Dei aquí en Miami. ¡Un aplauso! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Reni! ¡Feliz! 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 Ustedes conocen las locuras de Robert desde niño. Pero me da mucha alegría estar aquí con todos ustedes y lo que sigue siendo el Cienfón de la Club. Muchas gracias. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!